Diana Tus fotos aparecen Tan tierna tú te ves Cómo podría no extrañarte Jamás voy a dañarte No soy un criminal Mi idioma es diferente Más oigo tu llamar Diana Déjame que encienda Ese fuego en tu mirar Sé que sientes y no me conoces Pero sé que lloras Diana Déjame sanarte Quiero tu vida salvar Yo no sé si tú lo sabes Pero así me salvarás Oh, Diana Solo dan cuatro meses Pero te veo caer Cómo podrían engañarte Oh, quiero romper paredes Y a ti poder llegar, mi idioma es diferente, mas oigo tu llamar Diana, déjame que encienda ese fuego en tu mirar Sé que sientes y no me conoces, pero sé que lloras Diana, déjame sanarte, quiero tu vida salvar Yo no sé si tú lo sabes, pero así me salvarás Todos sufrimos, no acabes eso, no Si te tomara, sé que tú jamás caerás Diana, déjame que encienda ese fuego en tu mirar Sé que sientes y no me conoces, pero sé que lloras Diana, déjame sanarte, quiero tu vida salvar Yo no sé si tú lo sabes, pero así me salvarás Diana, Diana, pero así me salvarás Diana, Diana, baby así me salvarás Diana, déjame que encienda ese fuego en tu mirar No sé si tú lo sabes, pero así me salvarás Diana, déjame que encienda ese fuego en tu mirar Yo no sé si tú lo sabes, pero así me salvarás Gracias por ver el video.